Medidas que van en contra una con otra, porque por un lado se fomenta el consumo, lo cual puede ser en algún punto inflacionario, por el hecho de que la baja en las tasas de interés de las tarjetas de crédito y la financiación de la hora 12, por ejemplo, tratan de fomentar un consumo suponiendo que ahí hay un diagnóstico de falta de consumo, lo cual los datos por lo pronto no parecerían indicar que ese fuera el caso. Y por otro lado también hay esta suba de las tasas de interés, esto con el principal objetivo de lo que te decía antes de mantener el tipo de cambio bajo, que no suba tanto como viene subiendo en las últimas semanas, me refiero al tipo de cambio libre, y en ese sentido la suba de tasas de interés también genera una expectativa inflacionaria, una expectativa hacia el alza de la inflación y lamentablemente por consiguiente del tipo de cambio, porque claramente está en una situación el banco central de escasez de reservas y por otro lado de unos pasivos monetarios, que son las LELIC, muy importantes y que ahora al subirle la tasa, sube el peso de esos pasivos y da la idea de que en algún momento en el cual esos pasivos se tengan que realizar, van a generar una expansión monetaria. Hoy son un factor contractivo, es decir, se utilizan para que haya menos dinero en la calle, pero la expectativa tiene que ver con lo que va a pasar a futuro, no con lo que está pasando hoy. Tiene que ver con esta apertura de las importaciones para un ente como el mercado central, que es un ente tripartito, forma parte del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, porque el mercado funciona y cubre las demandas de Lamba, digamos. Es una medida un poco centralista, digamos, más unitaria que federal, que tiene que ver con bajar los precios en ese mercado, que es bien grande, pero que no es representativo de toda la Argentina, y en ese sentido abrir la posibilidad de entrada de productos extranjeros con arancel cero. Hay que decir también que es cierto que todos los productos que vienen del Mercosur ya tienen arancel cero, porque estamos en un mercado común, hay un acuerdo de mercado común, entonces es una medida también, de nuevo, que va en este sentido un poco contraproducente, porque vos decís, bueno, si el diagnóstico es falta de reservas, abriendo las importaciones, uno se pregunta con qué dólares. Cierto es también que hay paralelos, se habló de acelerar la búsqueda de fondos en otros países, pero era algo que ya se estaba haciendo, se está tratando de que el Fondo Monetario adelante los desembolsos de este año, lógicamente eso solucionaría el problema muy a corto plazo, pero no en el año, y tratar de acelerar los acuerdos de swap con China, pedir en algún otro país algún adelanto de fondos, pero la medida en sí es ir adelante con estos acuerdos, ya estaba tomada, se está haciendo el esfuerzo, entonces, como plantearlo como medida, la aceleración de esto, bueno, no queda claro qué significa y parece que es más una medida política que realmente con consecuencias económicas.